Una cara que inspira poesía que aumenta veranos y flores cerras profumadas de amor adornadas de nubes armonías ni esta hora es de noche de luna da un rato piloto de seta que a tiga en dorada morena pasada de hermosas fortunas hay un crincanto de oro a por ronda notas de un perna que a tuna melodía de eterna que brija mi ganta ni coro que a tuna melodía de eterna que brija mi ganta ni coro que a tuna melodía de eterna que brija mi ganta ni coro que a tuna melodía de eterna que a tuna de eterna que a tuna de eterna que a tuna melodía de eterna y se pisa island начала de luna que a tuna melodía de eterna em soluут bolt concentrate toad que a tuna melodía de eterna que a tuna melodía de eterna